Y junto a Marielena Rudolfi, químico farmacéutico de Farmacia TNOP, hoy día vamos a hablar del verano, pero cómo cuidarnos en el verano a través de productos naturales. ¿Y suplementos específicos? Suplementos, exactamente. Sí, lo que pasa es que uno está, aunque se ponga bloqueador solar, ¿cierto? Y de alguna forma salga en el periodo en el cual la radiación es más baja, ¿cierto? Igual está más puesto al sol. Entonces, junto con eso, Farmacia TNOP ha pensado qué productos podrían ayudar si uno lo consume como un suplemento, ¿cierto? Y que nos proteja y al mismo tiempo mantenga el bronceado. Hay gente que no le gusta verse muy palidito o palidita, entonces ahí betacarotén es uno de los suplementos que podemos... ¿Betacarotén? Betacarotén, eso es. Son cápsulas hechas a base de zanahoria. Zanahoria porque es un producto de origen natural y el betacarotén está presente, digamos, en un buen porcentaje en las zanahorias. Entonces, este es un producto hecho a base de zanahoria. ¿Se ve ahí que está el dibujito? Sí, aparece la zanahoria. Ahí está. Pero concentradito con la cantidad que se necesita para mantener el bronceado. Hay gente que después de que vuelve a vacaciones mantiene su bronceado con el consumo del betacarotén por más tiempo. ¿Cómo se consume el betacarotén? Bueno, hasta tres cápsulas diarias podrían ser, pero basta con dos, una en la mañana y otra en la tarde. Qué rico producto el arándano. También, sí. Me encanta el arándano. Yo hoy día veo acá que dice arándanos más vitamina C. Correcto. Aquí estamos combinando el arándano rojo con el azul, ¿cierto? El cranberry y el blueberry. Claro. Que la gente a lo mejor lo ha escuchado más, pero nosotros lo dijimos en castellano, arándanos. Arándanos. Y se sabe que el rojo específicamente, el cranberry, tiene efectos protectores, sobre todo para las personas que se meten mucho al agua, ¿cierto? Vamos a estar en las piscinas, en el mar, qué sé yo, y tiene un efecto protector para evitar la recidiva de las infecciones urinarias. Correcto. ¿Cierto? De alguna forma, con un lenguaje mucho más simple, yo sé que usted me lo entendió, doctor, pero hay personas que son más propensas a que con el contacto con el agua y los cambios de temperatura tienen entonces cistitis, ¿cierto? O infecciones urinarias. Y se sabe que la indicación del arándano, que es un fruto, ¿cierto? Que está clasificado como, en este caso, como un suplemento, en un consumo permanente, mantiene y frena la multiplicación de las bacterias. Si bien es cierto, no es bacteriostática, pero sí tiene el efecto de que evita que se adhiera a las paredes. Sí, exactamente. Y si la persona se cuida y toma bastante líquido, entonces es más fácil que no vuelva a las infecciones urinarias. Y eliminar esa flora bacteriana. Y maqui. Maqui, no lo puedo dejar de mencionar porque si estamos hablando de suplementos del verano, el maqui tiene un 23% de nivel ORAC, de protección, y esta exposición al sol o alguna patología que usted tenga, si consume adicionalmente maqui que un antioxidante, atrapa los radicales libres, que están presentes también por la radiación solar, al consumirlo en forma oral, por lo tanto, yo neutralizo ese daño. Es muy importante, sobre todo en esta parte del planeta donde llega mucho más radiación, y la gente lo percibe porque incluso ya le duele la piel si se expone. Y donde hacia el norte hemos perdido capa ozono. También. En el norte de Chile, en el sur del Perú, están muy complicados. Entonces el maqui tiene un efecto antioxidante importante. Exacto. ¿Cómo se consuma el maqui? ¿Cuál sería la indicación para las personas que quieren protegerse? Claro. Bueno, lo ideal sería que sea su amigo de siempre. Si bien puede ir cambiando el tipo de antioxidante, puede ir cambiando a un goji, a un acai, qué sé yo, para ir... esta variabilidad nos permite también tener más consumo y más protección. Pero el de mayor protección sigue siendo el maqui. El maqui. El maqui. Y el calafate en el sur, pero nosotros no tenemos calafate todavía. Pero ya viene. Pero ya viene, exacto. Oye, y tenemos acá, ¿el último es clorofila? Clorofila. Clorofila. ¿Por qué? Porque una persona que se mantiene con su organismo limpio, detoxificado, tiene más posibilidades de estar con un estado de salud óptimo. Entonces la clorofila tiene un efecto protector, principalmente para detoxificar el cuerpo. Esta clorofila es bien especial, es líquida, es líquida y concentrada y además es orgánica. Así que tenemos un producto de alta calidad en farmacia CRO para limpiar el organismo. Buenos productos, fíjate, entonces tenemos beta-carotén, arándanos, maqui, clorofila. Suplementos para el brazo. Para proteger nuestro organismo, ¿no es cierto?, de los daños solares, de la contaminación, de todo lo que significa oxidación de nuestro organismo. Muchas gracias, Marilena, por estar hoy día con nosotros en el programa. Y por supuesto, si usted quiere conocer esto y más productos, pedir también información respecto de estos productos, lo puede hacer en www.farmaciasnop.cl y así también en las redes sociales de Farmacias Nop. Hacemos una pausa y los invitamos a seguir conociendo más de salud en Doctor en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!